¿Ancelotti debe dimitir, sí o no? Vamos con ello. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar sobre si Carlo Ancelotti debe dimitir o no, si el club se lo debe cargar, liquidar, tal. Es un vídeo que ya os digo, viene en modo de manda, atendiendo a todo lo que me estoy encontrando en redes sociales tras el Clásico, toda la marea de rajadas en contra de Carleto, todas las críticas en relación a Ancelotti, a su planteamiento y a todo lo que es esta temporada o incluso más allá de esta temporada, porque hay gente que realmente, pues, más allá de los resultados, nunca le ha convencido Ancelotti. Esto también quiero que lo entendamos todos, ¿vale? Entonces, bien, me gustaría vuestra opinión. vuestra opinión en frío, porque este vídeo nada tiene que ver con el postpartido, ¿vale? El postpartido ahí está, análisis en caliente, tal, no sé qué, todos podemos estar más o menos encendidos. Yo sigo cabreado, ya os aviso, pero es verdad que en esos momentos todo lo vives con una pasión brutal porque te acaban de reventar y pasar la mopa por la cara. Pero mi reflexión respecto a este tema, repito, la saco viendo Twitter Real Madrid, viendo redes sociales donde hay muchísima gente que está diciendo que Ancelotti no debe seguir ni un minuto más. Pues bien, los que me conocéis de este canal, ya sabéis que yo he pedido la dimisión de Ancelotti o su salida, me da igual, de un modo u otro, desde hace mucho tiempo y nada tiene que ver con los resultados obtenidos, que de hecho, fundamentalmente han sido buenísimos con Copa de Europa, Ligas, etc. O sea, el Real Madrid ha ganado lo que ha ganado, eso es indiscutible y eso ha sido también con Ancelotti. Quiero ponerlo todo en su balanza. A partir de ahí, oye, yo particularmente, repito, es un perfil de entrenador que nunca me ha convencido. Creo que no sabe estructurar, ni trabajar, ni equilibrar al equipo con y sin balón. Creo que es un equipo que prácticamente nunca ha dado sensación de estar, pues eso, trabajado. Lo siento por repetir este término que también repite mucho mi amigo Miguel Serrano, pero también estoy en ese punto. Creo que es un equipo que, más bien, ha sacado todo esto con jugadores brutales, con una calidad individual exquisita y también con un Ancelotti, quiero decir, que ha sabido manejar el grupo, que ha sabido manejar esa autogestión grupal y ha sabido, pues, administrar los egos y todo lo que un vestuario Made in Real Madrid exige. Todo eso también se lo debemos a Carlo Ancelotti. Pero yo, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel de trabajo, a nivel de presión, a nivel de repliegue, de fueras de juego, a la hora de rotar, a la hora de saber jugar, digámoslo así, como un equipo con personalidad, ¿no? O sea, todo eso, yo en el Madrid prácticamente no lo he visto incluso ganando. He visto otro tipo de cosas y un grandísimo nivel competitivo en momentos clave y momentos históricos. Pues bien, no siendo yo de la cuerda precisamente de Carlo Ancelotti, os digo, y algunos os vais a quedar un poco ahí, supongo, pero tiene una explicación. Obvia y evidente. Para mí Ancelotti tiene que seguir siendo entrenador del Real Madrid hasta final de temporada. Carlo Ancelotti es el hombre que acepta barco, el hombre que acepta todas las decisiones del club porque él es un hombre de club. Y oye, me parece súper honorable, súper respetable. Ancelotti en ese sentido siempre me lo ha parecido. Pero creo que no debe llegar ningún entrenador que en medio de la temporada, a día de hoy, un entrenador que no tenga equipo y pueda llegar, no tengo la sensación de que pueda revertir a esta situación. Los únicos que pueden revertirla son los jugadores y el entrenador. Los jugadores y el entrenador. Con el método de trabajo, entre comillas, que hay. Y creo que otro entrenador no se merece comerse el marronazo que sería comerse ahora mismo el Real Madrid. O sea, yo no quiero, sinceramente, a otro nivel, porque había otra plantilla que era mucho peor que esta, pero yo no quiero un Santiago Solari. Y no porque Solari no me guste. Yo soy de los que piensa que Solari, a lo mejor, claro, si no hubiera llegado un tío de nuevo como Zidane, que es lo que es en el madridismo, pues hubiera merecido un trabajo en verano, coordinar la plantilla, estructurarla al mismo, porque me parece un tipo que podría haber sacado jugo porque es un trabajador encomiable y un tío con ADN Real Madrid. Y creo que sabía proyectar a los jóvenes, sacar el jugo a estos, y me ilusionaba su figura. Pero creo que viene un momento de una gran necesidad, porque Lopetegui era una cosa que nada tiene que ver con Ancelotti, y lo de Lopetegui obviamente es otro nivel que es inigualable. Ancelotti es 100 millones de veces mejor que Lopetegui. Pero lo que quiero decir es que Ancelotti es el que tiene que arreglar esto. Y es el que tiene que sacar esto junto a los jugadores, que también tienen, por supuesto, responsabilidad en todo lo que está pasando. Porque ahí quiero ir también. Yo ya os digo, por supuesto, al final el máximo responsable de que el grupo funcione es el entrenador. Pero hay jugadores que están siendo unos auténticos sinvergüenzas. Y eso hay que decirlo. Hay jugadores que están tremendamente lejos de su nivel y con un compromiso bajísimo que estoy viendo esta temporada. Y con una falta de liderazgo impresionante por parte de algunos. El único jugador que de verdad ahora mismo, a día de hoy, bueno, junto a Courtois, que el pobre está lesionado, y Carvajal igual, los dos únicos líderes, pero el único jugador que ha dado un paso al frente para intentar a su manera sin ser líder, liderar esto, se llama Vinicius Junior. De los demás, por H o por B, nada en absoluto. Es verdad que en algunos casos el entrenador los coloca en zonas donde no van a sacar su máximo rendimiento. Por eso Ancelotti, entre otras muchísimas cosas, es responsable también de la situación que hay. Y Florentino por una planificación muy mejorable, como ya hemos criticado en este canal. Como también hemos dicho ya anteriormente, meses atrás, antes de empezar en este canal. Pero repito, yo creo que Ancelotti no tiene que salir. Ancelotti tiene que continuar, comerse esto, que lo arreglen los que lo tienen que arreglar y que no venga aquí un hombre con toda la ilusión del mundo en medio de lo que pueda ser un polvorín. Me da exactamente lo mismo. Son responsables los que están ahora mismo de sacar las castañas del fuego. Tienen que ser ellos los que puedan coordinar todo tipo de movimientos y acciones para hacer reflotar a este equipo. Yo lo tengo meridianamente claro. Ahora bien, también os digo, si es por mí, Ancelotti en verano, out. Pero esto yo lo dije antes. El mérito no es decirlo ahora. El mérito es tú querer otro perfil de entrenador, pensar que se puede jugar de otra manera y ganar también. Porque en la historia del Real Madrid, a ver si va a ser Ancelotti con el único que se ha ganado. Hay gente que piensa que es Ancelotti o la morgue. Pues no. El Real Madrid, gracias a Dios, es el club más importante. Tiene recursos para optimizar y hacer un mejor fútbol del que está haciendo. Ya os lo digo yo. Por supuesto que este Real Madrid puede jugar muchísimo mejor de lo que juega y obtener y ganar títulos como ha ido ganando. Yo soy de los que piensa que lo puede hacer. Y lo puede hacer con otro entrenador. Y lo puede hacer jugando mucho mejor, sabiendo estructurar juego, presionar, saber ser un equipo como tal. Un grupo homologado de futbolistas que sepan a lo que juegan. Por supuesto que yo soy de los que lo piensa. Claro que sí. Pero ese hombre no es Ancelotti. Pero ahora mismo, repito, yo no creo que sea justo que un entrenador llegue y tenga que sacar todo esto. Eso sí, ahora bien, si empieza el Real Madrid a perder cualquier mínima aspiración, que actualmente está metido en todo, en Champions, en Liga y tal, por eso, está metido en todo. Yo no pienso que a no ser que llegue una hecatombe de resultados y derrotas consecutivas brutales y más humillaciones de este tipo, ahí ya cuidado, porque eso ya no sería sostenible. Pero si la cosa va saliendo, el Madrid va sacando resultados, mira, el Madrid ha estado prácticamente invicto durante no sé cuántos partidos, que es una barbaridad, oye. Pues mientras los resultados lo vayas sacando, repito, para adelante que vamos. Eso sí, el juego y la manera de jugar me da a mí la sensación que va a tener sus puntos de mejora por los estados individuales, pero a nivel orgánico, este equipo no sabe ni presionar, no sabe sacar el fuera de juego, no sabe sacar el balón, es un equipo desordenado, es un equipo que se rompe con nada, es un equipo físicamente que es muy mejorable esta temporada del trabajo. Vamos, lo ha dicho Ancelotti, que está como está físicamente, a no ser que nos mienta. Y eso también es tema del staff, de los jugadores y del staff. O sea que ya os digo, que yo creo que entre Ancelotti y los jugadores a sacar esto, como supongo en otras situaciones, no tan terribles, porque yo al Madrid no le he visto jugar con Ancelotti tan mal los años anteriores, en mi opinión, pero, a sacar entre todos esto y ya está. Y lo del entrenador nuevo para verano, con un verano por delante, para ordenar, para fichar y para hacer lo que se tiene que hacer. Jugar a día de hoy de otra manera es inviable, pero para eso en el futuro se necesita otro proyecto. Ahora, a día de hoy, se necesita que los propios que están allí saquen esto como sea. Que lo saquen como sea. Dadme vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece? Yo sé que mucha gente piensa que debe salir ahora mismo Ancelotti. Yo creo que, sinceramente, el Madrid no está en ese momento. Sinceramente, de desordenarse más cambiando de entrenador ahora mismo. Yo no quiero Ancelotti, pero quiero un entrenador para verano. Que pueda trabajar todo el verano, que pueda hacer automatismos bien, trabajar bien la pretemporada, que pueda traer jugadores de su cuña, que pueda aquellos que no quiera chao chao y que pueda armar una plantilla personal también. Personal Real Madrid, entrenador, entre todas las partes. Pero poderlo ordenar y estructurar bien. Ahora mismo, aquí viene qué entrenador va a venir en medio de la temporada. El único, ya sabéis cómo se llama. Y ese, creo que no va a volver. Sin Edith Zidane. Dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.